Atorada construcción de dos bases de vigilancia de la naval en Cozumel hasta que Ipae donen los terrenos. Sigue en pie este proyecto por parte de la Fuerza Armada para el lado oriental de la isla, uno en Punta Celarán y el segundo en Punta Molas, dijo el vicealmirante Fernando Castañón Zamacona. Mencionó que el presupuesto para dichas bases se desatoraría una vez que le hagan entrega de los pedios solicitados al Ipae o el gobierno estatal. La Armada de México tiene proyectado la instalación de dos estaciones navales avanzadas, ENAS le llamamos, estación naval avanzada, una en inmediaciones de Punta Molas y otra en inmediaciones de Punta Celarán al sur. Estas instalaciones serían las adecuadas para alojar a la dotación mínima un pelotón con facilidades de comunicación y de transporte para atender cualquier contingencia, ya sea en la mar, en el litoral, como en las vías de comunicación del interior de la isla, de modo de que existiera permanencia de una fuerza, en este caso de la Armada, de todo tiempo, en esos puntos que hasta hoy, sobre todo en horas de la noche, permanecen aislados. El sector naval de Cozumel ha hecho lo que corresponde, solicitamos la donación de los predios para poder crear la infraestructura. Estamos a la espera de la resolución del Instituto del Estado del Ipae al respecto, para que una vez que se cuente con el predio, gestionar los recursos para la edificación de estas instalaciones. Una vez con el predio, se gestiona y, obvio, lo que se construyera sería totalmente acorde con las regulaciones de la isla en lo que al medio ambiente se refiere. De la misma manera, Castañón Zamacona agregó que para la funcionalidad de estas nuevas instalaciones, requerirían de la contratación de un pelotón extra integrado por 11 elementos. Esto implicaría el alta de un pelotón, me refiero a 11 elementos, más a la dotación de Cozumel, para que estuvieran desplazados en cada una de esas estaciones navales avanzadas. Finalmente, apuntó en las especificaciones con las que contarían en dichas bases de vigilancia, resaltando la posibilidad de contar en la de Punta Molas con un helicóptero por lo aislado de su ubicación. Cuando se instala una estación naval avanzada de nueva creación, como sería el caso, se construye la infraestructura del edificio, infraestructura de comunicaciones, obviamente equipos nuevos y adecuados para tener contacto con lo que es el cuartel general, la comandancia aquí del sector, porque tú sabrás que hay unas zonas en el lado este de la isla y sobre todo en el noreste que están incomunicadas. Y bueno, de acuerdo a las condiciones del lugar, se vería la posibilidad de instalar una pista para helicópteros y comunicación con la red carretera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.